¡Suscríbete al canal! ¡Canguros! ¡Venga, saltamos como canguros! ¡Venga, chicos, canguros! ¡Venga, corriendo! ¡Canguros! ¡Venga, brincad, brincad! ¡Quietos! ¡Boca arriba! ¡Boca abajo! ¡De frente, de pie! ¡Rápido, rápido! ¡Boca arriba! ¡Boca abajo! ¡De espaldas! ¡De pie, de pie, de pie! ¡Venga, rápido, rápido! ¡Muy bien! ¡Poneos boca abajo! ¡Venga, un comando! ¡Ahora vamos arrastrando! ¡De pie! ¡Separamos las piernas! ¡Compañero, pasa por debajo! ¡Bien! ¡Todos al fondo, a lo rojo! ¡Paráis ahí! ¡Vale, chicos! ¿Estáis listos? ¡Bien! ¡Adelante! ¡Vamos fuerte! ¡Lo más rápido posible! ¡Hasta al fondo! En la primera sesión de una clase de principiantes, se puede sentir que los críos están un poco inseguros. Tras una rápida introducción, Peter cree que es importante tener a todos activos, con algunos ejercicios, movimientos simples, que rompan el hielo y que tranquilicen a todos. ¡Venga, Rory! ¡Vamos contigo! ¿Me puedes ayudar? Ponte de espaldas. ¡No, solo Rory! ¡Bien! Pon las piernas hacia mí, excelente, muy bien. Ahora vas a coger a tu compañero por los tobillos, por los tobillos, ¿eh? Por los tobillos, no los pantalones. Desde aquí, lo más rápido que puedas, lo llevas por el totatami y te paras. Ahora yo me pongo de espaldas y Rory me vuelve a llevar hasta el final. ¡Ey, a ver! ¡Muy bien! ¡Listos! ¡Tres, dos, uno, ya! Los padres suelen decir a los niños que no se peleen. Por eso, para muchos niños, el contacto físico con otro niño es un concepto totalmente nuevo. Es importante romper esa barrera lo antes posible. Vale, necesito a alguien que me ayude. A ver, ¿quién? ¿Tú cómo te llamas? Bien, Callum, pues vente para acá, ven. Échate de espaldas ahí. Chicos, esto es lo que se llama el paseo por el monte. Es fantástico. Mirad, desde aquí, pones ahí, encima del compañero, las manos en el suelo. Él me coge por las solapas. Muy fuerte. Eso se llama el paso del mono. Voy a andar estirando lo más rápido posible. Ahora cambiamos. Él se pone encima de mí. Le cojo de las solapas. Eso es, estira de mí. Vamos allá. Venga, venga, venga. Venga, muy bien. Sigue. ¿Podéis hacerlo? ¿Podéis hacerlo? Vale, uno de espaldas y el otro arriba. ¿Listos? Tres, dos, uno, ya. Muy bien. Al principio, Peter les deja una chaqueta a los niños cuando empiezan, pero no les obliga a que lleven cinturón. En los primeros meses, Peter prefiere que los niños se diviertan, que hagan un montón de cosas, en vez de pasar el tiempo atándose el cinturón. Help them, guys. Excellent. Fantastic. Very nice.